Federico, gracias por recibirnos en la comuna. Como ya hemos charlado y anunciado cada 15 días, estar en contacto con el Presidente Comunal para conocer temas de la gestión, de lo que se va avanzando, para que los vecinos vayan conociendo un poco todas las actividades que se van desarrollando. Quedamos con un punto y aparte de la última charla y sobre qué trabajo se ha avanzado en la gestión, Federico. Bueno, Marcelo, agradecido. Lo agradecido soy yo por estar siempre a disposición. Sí, bueno, la verdad que venimos trabajando mucho desde la comuna. Se viene avanzando en cuanto a la pavimentación de la colectora de la calle Moreno. La semana que viene se va a estar abriendo la tercer cuadra de la colectora para hacer todos los trabajos en lo que refiere al suelo y después ya estar, sí, concretamente con la pavimentación. La verdad que se está haciendo en un muy buen tiempo, digamos, que venimos bastante rápido. Bueno, siempre y cuando las condiciones climáticas lo sigan permitiendo, se va a ir avanzando de esa manera. Se va a avanzar también. Nos queda ahí alguna cuadra de hacer un cordón cuneta, así que posiblemente antes de terminar la pavimentación en la Moreno hagamos el cordón cuneta. Después aprovecho, Marcelo, saliendo ya de este tema para comentarte y para comentarle a toda la población que estamos terminando la nueva página web. La página que tenemos actualmente dejó de funcionar. Desde hace un tiempo nosotros empezamos a trabajar en la creación de una nueva. En no más de 15 o 20 días ya tendría que estar en funcionamiento. Esto es interesante porque, bueno, además de las funciones básicas que va a tener la página web, como poder ver ordenanzas y cosas que viene haciendo la comuna, también se van a poder pagar impuestos y queremos agregar una parte de reclamos para que la gente pueda hacer los reclamos vía web. Bueno, también se estuvo trabajando en semanas anteriores en el bacheo de la ruta 93. Se hizo un trabajo en conjunto con la comuna de Veradegú, con Tomaso Rivas y, bueno, los ingenieros de acá, de la comuna de Chañal Ladeado. La verdad que la idea o lo que nosotros pedimos fue una repavimentación, pero, bueno, por el momento para, digamos, para ir solucionando en forma parcial el problema se hizo un bacheo y, bueno, con la promesa de más adelante hacer una repavimentación en la zona del Bajo Careli, que es donde más ha afectado estado. Y, bueno, después se está trabajando en la zona rural, en los caminos rurales. Queremos durante todas estas próximas semanas venideras hacer un buen trabajo. Estamos muy cerca de la cosecha y, bueno, es realmente importante tener los caminos en condiciones para que los productores puedan sacar su cosecha por ahí y no tengamos problemas después, más adelante, ¿no es cierto? Sí, claro. Y otro tema también que viene un poquito de la mano con la parte del agro es la playa de camiones. Bueno, ya también estamos junto con la gente de la comuna. Vamos a empezar a trabajar en acomodar el suelo y en reacomodar toda la playa de camiones. Hay algunos deterioros, digamos, con el uso. Así que, bueno, queremos reacomodar el piso, como decía, y, bueno, y generar un poco más de espacio para que toda la gente que tenga camiones pueda dejar sus camiones, sus acoplados ahí en ese lugar y tener, incluso nos va a dar un poco de reordenamiento en el tránsito en el pueblo, también tener una playa acondicionada. Claro, sacar los camiones de la calle, simplemente. Exactamente, esa es la idea, sacar un poco los camiones en la calle y que tengan un lugar acondicionado para poder dejarlos y estar tranquilos de dónde están dejando la unidad, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Después, Marcelo, déjame contarte que, bueno, se está trabajando en la organización de algunos eventos. Estamos trabajando ya para febrero en la organización de un picnic nocturno, así que es un evento que falta poco tiempo para que ya lo anunciemos y contarles de qué se trata. Y, bueno, después otro evento que tenemos cercano es el Día de la Mujer, se está trabajando sobre los dos. Así que, bueno, ya próximamente también vamos a interiorizar un poco más de cómo viene esto. Sí, seguro, para dar esa movida cultural ahora en el verano, aprovechando este tiempo. Exactamente, exactamente. La verdad que la parte cultural con la pandemia siempre estuvo un poco dejada, no dejada de lado, pero no se podía hacer, así que queremos de a poco ir retomando con todos los cuidados, ¿no es cierto? Bueno, estuvieron anunciando que han cambiado la línea de teléfonos porque el fijo no funciona, Federico. Exactamente, en la última tormenta el rayo quemó toda la central telefónica. Y sí, por el momento la única línea de comunicación que tenemos en la comuna es un celular, que repito el número para que la población pueda llamar ahí, y es el 548129. Así que por el momento, para cualquier tipo de cosa, el celular va a estar ahí. Perfecto, muy bien. Marcelo, también quiero tocar un temita que pasó el fin de semana. Bien. Bueno, puntualmente una institución de acá de Chañera pidió permiso para hacer uso de fuegos artificiales. Este tema lo tratamos en minoría, en la reunión de minoría, y bueno, hay una ordenanza vigente que permite el uso de fuegos artificiales. Así que nosotros, basándonos en la ordenanza que tenemos vigente, autorizamos a esa institución a hacer uso, porque bueno, presentó todo en tiempo y forma, toda la documentación, así que se lo habilitó, basándonos en la ordenanza que está vigente. Perfecto. Federico, hay un plan sobre el arbolado, ¿no es cierto?, que se va a poner en marcha. Sabemos que hay muchos vecinos que han reclamado por ahí poner algún tipo de planta, alguna especie en la vereda. ¿Cómo van a manejar este tema? Porque estamos ya en los tiempos previos a lo que va a ser después la plantación. Exactamente. Tenemos un plan que se llama el árbol de mi vereda, que el vecino que quiera tener un árbol en su vereda puede comunicarse a la línea telefónica que vimos recién, o hacerlo personalmente acá en mesa de entrada en la comuna, se lo va a anotar. Bueno, y nosotros con Melisa Aguirre, que es la encargada del área, y la ingeniera de FERCO, después les vamos a decir cuál es el árbol que se va a plantar, pero bueno, respetando, digamos, el plan que tenemos. Exacto, original. Original, exactamente. Ese plan hay tiempo para anotarse hasta el 22 de febrero, y la plantación, por supuesto, que se va a hacer en épocas de primavera, una vez que termine toda la época de helada. Pero ya está todo planificado como para trabajar sobre eso. Exactamente. Está todo planificado y la fecha que se pone como límite de 22 de febrero es porque ahí cerramos el proyecto y bueno, y de ahí en adelante ya viene la compra de los árboles y bueno, y ya ir preparando todo para la plantación. Bien. Estos días ha habido problemas otra vez con el tema de las estafas telefónicas. Lo habíamos hablado nosotros en un momento, estuviste en contacto con la policía, yo hice un comentario a través del noticiero, mis compañeros periodistas también lo han hecho. Un poco cuál es la posición de la comuna al respecto. Sí, bueno, yo enseguida estuve en conocimiento de lo que estaba pasando, porque el comisario Darío Márquez, bueno, me lo informó. La posición que nosotros tenemos es que, bueno, la gente, es un tema, la verdad que es un poco recurrente, porque suele pasar a menudo. Bueno, que la gente, digamos, se tranquilice en ese momento, que llame a la policía, porque, bueno, está pasando, nosotros también, por ahí lo que aconsejamos, también charlándolo con el comisario, incluso con Juan Samañego también, que tengo comunicación con él, es que la gente después haga la denuncia como para poder ver de dónde viene esa llamada, pero bueno, tomar ese recaudo y saber que están siendo estafas telefónicas, que no entremos un poco en pánico, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, también la policía se ha contactado contigo y están en una interacción. Sí, 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 la verdad que estamos trabajando bien con la policía, siempre que pasa algún hecho de este tipo o algún otro tipo de hecho, lo trabajamos en conjunto, la verdad que la relación es muy buena que hay con el comisario y con todo el personal policial. Federico, muchas gracias. Gracias a vos, Marcela.